Digo yo que es United. Yo me salgo así y les pregunto a mí, ¿viste? ¿Qué te voy a militar? 2019 en el COV. Se acerca otro, se pasa para este otro, se pasa para el otro, le toma a todos los números aparecen. Claro que hay que tener un poco de adiestramiento para poder observar. Bueno, lo que estamos haciendo es comprobando que todos los pasajeros, el 100% de los pasajeros que ingresan a Guatemala a través del aeropuerto La Aurora, nosotros podamos tener un control de epidemias a través del Ministerio de Salud, midiendo las temperaturas, que es uno de los primeros síntomas del virus, de este coronavirus. Y no solamente desde cualquier virus tenemos ahí síntomas de fiebre, y eso lo detecta la tecnología que tiene el Ministerio de Salud, pues, en este kiosco. En el trigo de Europeo, la reina es en 7.70.